Estamos con el arquitecto Alejandro Lorenzo de Quincha, que es un sistema de construcción muy particular que nos interesa mucho que lo conozcan. Cuando uno habla de viviendas o construcciones personalizadas, uno piensa, bueno, en mi espacio, en mi lote, me arman algo a mi medida. Pero acá van un paso más allá, porque no es solamente eso. O sea, lo hacen en función al lugar, a las condiciones climáticas. Estudian un montón de factores, ¿no? En principio nos interesa la reunión con el propietario, tener un nexo bastante fluido con él, que nos diga dónde van a ir los módulos, qué necesita del módulo. Y nosotros le armamos en función a lo que nos dicen, un proyecto que se somete a cálculos, se somete al proceso de instalaciones, para darle la solución que ellos andan buscando. Es un sistema que no solamente es de construcción no tradicional, pero es un sistema de construcción sustentable, muy amigable con el medio ambiente, porque, entre otras cosas, no ocupan ni una gota de agua. Sí, lo que nosotros hacemos es un sistema que es un sistema tradicional industrializado. ¿Por qué? Porque nosotros, en realidad, la estructura metálica se viene usando hace muchísimos años, se viene aprobando hace muchísimos años. Lo que nosotros no hacemos es hacerlo en obra, lo hacemos todo en fábrica. Nosotros tratamos de usar todos materiales que sean sustentables, ecológicos, porque lo que tratamos de usar es todo el principio del no uso del agua. Nosotros no usamos agua para nuestra fabricación y lo que nos lleva a beneficiar el sistema, el medio ambiente. Y los materiales que nosotros usamos como aislantes son celulosas proyectadas, que son un reciclado de papel, que son igníficos, son térmicos, son acústicos. Y eso nos permite colaborar de alguna manera con el medio ambiente y con las personas que van a usar el módulo, en este caso, o el lugar, que tengan mayor aprovechamiento del calor y del frío. Notamos de que la construcción sale desde la fábrica y se instala en el lugar, o sea, no se hace ningún tipo de construcción in situ. Sí, una de las ventajas que tiene el propietario es que él puede venir a visitar en horarios distendidos la construcción del módulo, verificar qué es lo que se está haciendo, que se dé cumplimiento al contrato. En realidad se hacen trabajos preliminares en el loteo, pero son muy pocos. Estos módulos se colocan sobre pilotes, sobre siete pilotes. Nosotros les damos el asesoramiento y se conecta el agua y la electricidad y el módulo que va funcionando. Salvo algunas obras muy particulares que se puedan hacer en el mismo terreno, el resto del módulo sale directamente de acá. La gente debería arrimarse, hablar con ustedes, contactarlos para evaluar un proyecto y ver qué cosas necesita, qué cosas ustedes le ofrecen y cada construcción es justamente personalizada. Nosotros vendemos un producto tal cual las personas necesitan, como si fueran a contratar a un arquitecto, un profesional que le va a hacer su casa, su ampliación, hacerlo directamente con nosotros. Nosotros lo personalizamos y cada personalización tiene su costo y su diferimiento con respecto a otros módulos que nosotros entregamos. Entonces el costo es muy difícil planificarlo de antemano. Si hay un costo estimado, que son costos estimados en función al metro cuadrado de construcción tradicional, pero no se le puede dar un costo definitivo hasta que no está el proyecto netamente acabado. Nosotros lo entregamos con los artefactos, piso, revestimientos de baños, grifería, mesadas de cocina, muebles de cocina. Si lo necesita aplacar, lo que necesite, nosotros se lo tratamos de entregar directamente a casa. ¿Por qué quincha dice que es un producto para mendocinos? Quincha es un... se usó hace muchísimos años, sobre todo en La Valle, todos nuestros antecesores usaban la quincha como modo de construcción, como sistema constructivo, que era un entramado de madera con barro. Nosotros nos pareció de que la manera de que el mendocino se sintiera identificado con nosotros es que hiciéramos arquitectura para mendocinos. Y la arquitectura para mendocinos significa que el mendocino venga, nosotros tenemos muchas zonas muy diferentes, tenemos el Llano, donde nosotros vivimos, Gran Mendoza, tenemos la parte del Valle de Uco, que tiene zonas con mucha forestación, pero también tiene muchas zonas áridas y tenemos la Gran Montaña. Y eso nos lleva a contemplar las diferentes temperaturas, las diferentes estructuras por si hay una gran caída de nieve, vientos. Entonces, es como que cada lugar tiene su personalidad. Entonces, necesitamos que el mendocino sienta que nosotros le estamos dando esa importancia que es dada a una construcción tradicional. Por eso nosotros decimos que es una arquitectura para mendocinos. ¿En Quincha encontramos entonces la solución habitacional para todos los mendocinos? Sí, sí, sí. No solamente nosotros atacamos la parte habitacional, sino hacemos construcciones para comercios, para turismo y para todo lo que la gente se puede imaginar que un espacio le puede brindar y que nosotros le podemos ser útiles. En realidad, tratamos de serle útiles a la gente, solucionándole un problema de un espacio cubierto. ¡Gracias!